Pero delen un Oscar a Ultra Humanidad Nos engañó a todos Mucho más que tu ex El final que se viene para Stargirl temporada 3 La última lastimosamente Stargirl a mis enemigos Hola brother, hola sister Nos ponemos al día rápidamente sobre Stargirl Dos semanas que pasaron sin videos Vamos a reseñar rápidamente el episodio 3x10, 3x11 y este actual 3x12 Si ustedes son los que ven Stargirl por HBO Max Van a esperar que venga la próxima semana el episodio 12 Pero como sabemos la próxima semana es el final de la serie por CW en Estados Unidos Por lo cual yo ya no voy a esperar que venga en HBO Para no atrasarme porque hay muchas cosas que decir respecto a este episodio y al final Porque tenemos muertes Llantos Engaños Y sobre todo Traiciones Starman Te odio Starman Te odio Vayamos rápidamente al episodio 3x10 Abajo van a salir los tiempos para que vayan a ver cada uno de ellos cual les interesa Y poner pause en el episodio que aún han visto y retomarlo cuando lo vean Así que todos vamos con la reseña y resumen de la chica estrella Capítulo 10 El asesino Después de la pelea en la casa de Lomankens Todos se retiran Rick se lleva la peor parte Siende toda la presión del poder Y es un patán con Beth Su ira e impotencia lo llena de rabia Por otra parte Los jóvenes estrellas Lograron huir del mono blanco Y al fin se encuentra con Cindy Pero ella lo chotea otra vez Por lo cual ellos regresan A través de un deseo A Blue Valley Pero lo que no sabían Es que todos Pero todos Estaban preocupados por ellos Y tanto fue la preocupación Que Sylvester y Pat Fueron a la casa de Lomankens Para ver si estaba Mike Capturado por ellos Pero al final lo votan Por ser muy groseros Esto provoca que la abuela Vaya a la casa de Barbara Para matarla Por todos los problemas Que su familia ocasionó Y porque recordemos Que Jordan estaba enamorado De Barbara Pero llega Paola Con su flecha Y la salva Y también la entrena Ahora es turno de los crocs En ir a hablar Con los ancianos Y logran que entren en razón Pero aquí hay algo muy gracioso O algo curioso Ya de que miren Esta fotografía De la familia De Jordan Su esposa Y de Cameron Yo no sé Pero Cameron Se ve muy diferente Al actual Cameron Que vemos ahora Como que el tono De piel Es muy diferente Quizás Quizás Que cambio de piel O Tal vez Mucho sol Al final La anciana Recapacita Y decide Dejar su venganza Y centrarse En la memoria De su hijo Ahora pasamos A la historia Narrada De Ultra Humanidad Que si quieren Más información Aquí arriba Le hice un video Para que vayan A verlo Un poco extenso Que narro Diferentes cómics Sobre la historia De este gran mono Blanco albino Blanco albino Lo mismo De igual modo Te lo explico Este mono Antes Era un científico Loco Que luego Pasó su cerebro A una actriz Y ganó un Oscar Dolores Winters Continuó Y ganó un Oscar De recordar Para olvidar Mi mamá Adora esa película Así que Courtney Desea que todos Héroes y villanos Se unan Para esta gran amenaza Todo parecía Muy bien Artemis Entró a una buena universidad E iba a festejar Con sus padres Pero esto Nunca se haría Ya de que Paola y Crusher Son conducidos A una trampa Y descubren El centro De operaciones De esa persona Quien lo espiaba Descubriendo Y teniendo Las revelaciones De las revelaciones Y el regreso Épico De un personaje De Jordan Jordan Lo vigilaba A todos Y este Mata A Crusher Y mata A Paola Convirtiéndolo En hielos Una escena Realmente Muy conmovedora Pero ahí no Que a la cosa Sino que Con un poder Lo vuelve Ceniza Lo destroza F Para Paola Y para Crusher Nunca lo olvidaremos Como los buenos vecinos Reformados Que se volvieron Acabando de esta manera El episodio Capítulo 11 El acoso Artemis pide ayuda Para poder encontrar A sus padres En consecuente Ella junto A la JS Son conducidos A la misma Alcantarilla Donde ven Pedazos de hielos En el suelo Y la máscara De Sportmaster Beth Determina Que estos restos Son humanos Y claro Ya todo Deducen Que son los restos De los Crocs Rompiendo El alma Y el corazón De Artemis Con grito Desgarrador Esta noticia Llega Hacia Pat Y Bárbara Pero Bárbara No tiene tiempo Para llorar Porque se topa Con la sorpresa De que Jordan Está vivo Y obviamente Ella no le cree nada Que ha cambiado Porque ella sabe De que el mató A los Crocs Y claro Tenemos la explicación Del regreso De Jordan Que simplemente Se convirtió en hielo Y le pide hielo En agua Y de agua Poco a poco Fue transformando O Reformando Su cuerpo Esto llega a oído De Sylvester Quien se entera Y se llena de ira Quemando el granero Y quiere matar A Jordan Pero Pac Le recomienda Mejor usar La ira De Jordan Para que también Ataque a Ultra Humanidad Ya de que Ellos dos Al parecer Se odian Sobre Mi cadáver Oye No quise decir eso El plan Es este Yo mismo Acabaré Con Icicle Pero no Al final Sabemos De que Jordan Está trabajando Junto A Ultra Humanidad Y tenemos El final Donde Artemis Llora Y Barbara Lo consuela También Yolanda Intenta hablar Con su madre Y llora Acabando el episodio Y ahora si vamos Al reciente episodio Que tiene otro giro Más dramático Pero no Que episodio Realmente Un gran episodio Empieza Con Dolores Winters O sea El cuerpo Antiguo De Ultra Humanidad Y hay algo Muy importante Ya de que Destacan Su actuación Ya de que Esto Es un papel Muy importante En esta temporada Ya lo verán Después Durante su flashback Tenemos Un título De un póster Llamado Greatest Adventure Kongo Bill Una referencia A los cómics Ya que Kongo Bill Fue una serie De números De DC Y Greatest Adventure Es obviamente Un título De diversos cómics De DC Donde Posteriormente Le sacó La Doom Patrol Continuando En la serie Nos muestra También De que Doctor Ito O sea Doctor King Y Ultra Humanidad Eran colegas Y muy amigos Llegando A la época Actual Nos enteramos Que Rick Tiene problemas Con el limitador Ya que Está pasando Mucho dolor Si se saca El reloj De arena Provocando Un cansancio Y dolor muscular Intenso Por la sobrecarga De su fuerza Tenemos A Sylvester Dialogando Y diciendo Sus últimas Palabras Primero con Artemis Pidiendo De que vaya A la universidad Y de que Él se va a encargar De vengar Sus padres Luego con Beth Y Yolanda Que sean Los sucesores Y respetar La memoria De los antiguos JSA Curiosamente Él menciona A unos héroes Que podemos saber Que existieron Por esa fotografía Pero menciona También a Mr. Terrify O Mr. Terrific Un personaje Que no apareció En la foto Pero como sabemos Era parte De la JSA En los cómics Quizás Él fue quien Tomó la fotografía Quizás Aunque sabemos Que fue Pat Pero bueno Estaba por ahí Andando Mr. Terrific Dr. Fate Inspector Flash Tenemos Una parte Que nos hizo Odiar A Sylvester Ya de que Le dice Muy fuerte Y menopreciando Otra vez A Pat De que Él era Un simple Estorbo La risa De todos Y que nunca Fue un héroe De verdad Pero llega Kearney Y le pone En su lugar Diciendo De que Pat Para ella Es su héroe Mientras que Eso sucede Los jóvenes Estrellas Piden un deseo Y son llevados A un laboratorio Extraño Donde Encuentran El cuerpo De Dragon King Pero sin cerebro Su cerebro Está dentro De ese mono albino Y se hace La pregunta Si Dr. King Su cerebro Está dentro Del mono Entonces El cerebro Del mono Que era de Ultra Humanidad Donde está Y Chan Chan La revelación Ultra Humanidad Es Sylvester Pemberton Y él Actuó Todo este tiempo Como Sylvester Hasta que Logró convencerse De que era Starman Pero realmente Es el mono Dentro de él Cambiando la jugada Cambiando la cosa Siempre ha sido Dr. King Isocol Y claro Ultra Humanidad Dentro de Starman Este personaje Golpea a Pat Y decide Enterrarlo vivo Mientras que Cuenta las cosas De que Él fue Que incitó A Rick A usar El reloj de arena Sin su limitador Y también hizo Que le confíen De Cindy Manipulando A Yolanda Y engañar A Beth Con sus sentimientos Hacia sus padres Para que no Le estorben En su camino Y en su plan Mientras que Eso sucede Los héroes Descubren Algo oscuro En Sylvester Que podría Hacer que Duden de él Y yo creo De que va a llegar Mike Y contar Sobre el mono Y deducir De que Sylvester No es Sylvester Y también Deduzco Que el bastón Tome conciencia Y vaya Donde Courtney Y que lo guíe Y de esta manera Salvar a Pat Que básicamente Y está Enterrado Por completo Vivo Acabando así Este episodio Hay muchas teorías Hay muchas cosas Que podemos decir Para el final Como dije Mike Y Cindy Llegarían diciendo De que Doctor King Está dentro De Ultra Humanidad Y Ultra Humanidad Está dentro De alguien más Y deducirían Que en Starman Porque él Hizo cosas Manipulando a todos Para afectarlos Y hacerle daño Y veremos Cómo sucede El desenlace Pero Starman Ya está muerto Tú déjame en los comentarios ¿Qué esperas Para el final? ¿Qué te pareció Esta revelación Al final de Starman? A mí me voló La cabeza Realmente Y no te olvides Déjame tu like Como la cosa del pantano Suscríbete Para más contenido del mundo Y si come Y super en general Los de The Boy Wonder Bye Bye El último episodio Si lo quiero reaccionar En vivo Sería por Twitch Tal vez Veremos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!